Algo Grande nos une Primer Gran Reencuentro Deportivo 2019 De confraternidad con los centros poblados de Uripa Residentes en Lima Domingo 8 de diciembre En la Rosa Deportiva del Estadio Salcafamba Entrada Campuy, Paradero Panorama, San Juan de Nurigancho Vibrantes encuentros deportivos con diferentes equipos participantes Totalmente exclusivos El Conjunto Musical Trobandina del Perú Y desde Apurímac, Los Curi Ricos platos típicos, Chicharón de Chancho, Tantapuagua, Pachamanca, Picante de Yuyo y su cerveza heladita Domingo 8 de diciembre Todos a la Rosa Deportiva del Estadio Salcafamba Entrada Campoy, Paradero Panorama, San Juan de Nurigancho Vamos al primer gran reencuentro deportivo 2019 De confraternidad con los centros poblados de Uripa Residentes en Lima Organiza ADAO